y desde el mark and park nuestro amigo daniel nuevamente con un p51 de hobbikin electric motor 2500 caballos de potencia en su moto luces red tracks lucho un poco al viento porque estamos alrededor de 12 millas por acá por acá vamos a pedir permiso de salida check off pista libre, sal así porque es bien cruzado está listo? ya, está libre allá va bastante estable para el viento bastante estable para el viento bastante estable para el viento ven camina para la reja un poco más, un poco más un poco más es increíble, está con la ventolera que hay y está volando no hay derecho no lo veo que se me quede mira, muestra que estoy aquí quale y yo que yo para la quitar me gusta que sin lentes ni gorro estás jodido hay gente mis lentes allá y acá ¿ya? ¿ya? 3 minutos 3 minutos 20 y tengo filmando o sea que volando 3 landing landing estás cliando traelo más para acá, está afuera es como en portaavión fue como en portaavión ah, no lo quiere traer le dobla la cola mételo por ahí nomás mira parece que tiene problema de dirección el viento no lo deja entrar a la rampa de taxi o eso o él quiere seguir volando una, dos cosas ya aceléralo ahí la rampa de taxi ¡eh! la rampa de taxi ¡Gracias!